Somos aquellos que se levantarán para recuperar a Washington. Somos The Division. Y la historia nos recordará. Bienvenidos de nuevo a The Division 2. Continuamos con nuestro agente. Y vamos a encontrar las instrucciones del agente de The Division que ha dejado en el piso franco para poder activar las redes HD. O eso creo. Porque es que realmente no me acuerdo muy bien de la beta. Pero tenemos que ir al piso franco. Supongo que es porque es el primer piso franco. Pero me está obligando básicamente. No me deja marcar otra cosa. O sea que vamos directos para allá. Y el PRT. Mira cómo corre. Vale. Piso franco bloqueado. Supongo que podrán desbloquearlos todos. Mira, ¿ves? Ahí está el punto de control que yo decía. Que se había pillado un punto de control. Esto los haremos, ¿vale? No sé si ahora. Pero los haremos. Porque la idea es que todo esté aliado. Aunque creo que te lo pueden ir quitando. O sea que... Vamos a pasar de largo. Porque si nos pegamos de tiros ahora... Significa que queremos liberarlo y no quiero liberarlo ahora. Vamos al punto de control que está por aquí. Tío, está lloviendo. Qué bonito, tío. De verdad. O sea, muy chulo, tío. Sí, señor, tío. Tío, lloviendo. Pim, pam. Aquí hay algo. Vale. ¿Mejor que el mío? Pues equipalo. Si es mejor que el mío, equipalo. Ojo. Ojo. ¡Boom! ¡Oy! Que me vengas que te meto ahí en el humo. Vale. Recarga, recarga. Guau, que ganas de ir a la zona oscura y todo, eh. Uf, de verdad. Estás en la zona segura. Vale. Aquí hay agentes ya de nivel 3. ¿Qué pasa, chavales? Liberación del centro este. Uf. Libera. Ah, rebastece. Vale, rebastece. Completar actividades en el centro este. Vale, si esto es como para liberar este... Hombre, espero que no se vayan los enemigos. Si no, no tiene sentido esto, eh. No me fastidies. Esto es para vender cosas solo, ¿no? Sí, esto es solo para vender cosas. Vale. ¿Veis? Ahora nos sale, es lo que os decía. Ahora nos salen cajas de la tecnología. Este es nuestro último contacto con Spinoza. Hay hienas en las instalaciones. Vamos a ir primero al piso franco ese, eh. Creo yo. Misión principal que ya la tenemos hecha. Las secundarias. Las secundarias, algunas que sean... Un poco absurdas. No las... Me las haré yo por mi cuenta, ¿vale? Pero hay algunas que sí que son importantes. Que no sé si van a aparecer aquí ya. No, habrá que ir. ¿Vale? Que es, por ejemplo, de conseguir los papeles de esto, tío. De la libertad, tío. ¿Cómo era, tío? Bueno. Los papeles que se firmaron para el Día de la Libertad y todo eso. ¿Sabes? Es que ahora no me sale el nombre, tío. Mira que lo hicimos en la beta, pero ahora no me sale. La declaración de la independencia. ¿Eh? Todo eso hay... Hay una misión secundaria. Eso sí que lo haremos, porque eso es... No sé qué es importante. Pero si pone misión secundaria, libera no sé quién. Tampoco lo veo yo muy importante... ¿Sabéis? Si aparece así de la nada algún interrogante de estos de que están matando a alguien o lo que sea, sí. Pero... Misiones secundarias de tienes que liberar una casa, pues como esta. Aquí, por ejemplo, aquí hay una que pone eso, ¿no? Neutraliza las presencias de los llenas en un complejo de apartamentos. Yo que sé, tampoco lo veo súper importante, ¿no? Como para estar... No quiero que me pase como Division 2, como el primer Division, ¿no? Que lo hice todo, 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 todo. Y, hostia, que me fueron 75 episodios, ¿eh? A casi una hora cada uno, casi 75 horas. Estos se están patrullando, ¿qué pasa, loco? Bueno, 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 aquí. Parkour, parkour. Parkour, echo de menos. Y que verdad que ya voy necesitando el pulse, ¿eh? Así que, verdad, la siguiente habilidad que desbloquees será el pulse, ¿vale? Siguiente habilidad para desbloquear pulse. Hay que acordarse que está muy guapo, el enjambre, no sé qué. Pero el pulse, el pulse va a ser lo necesario. ¿Solo hay dos o hay tres cajas? Esta ya la hemos abierto. Hay tres, hay tres. No sale ningún símbolo cuando te las completas, no. Digo, porque así a lo mejor sabes cuando ya no hay más, pero... ¿Qué le pasa a este? ¿Qué dices tú? ¿Amenazando a civiles? Cuidado, cuidado. Que ardáis, cuidado que ardéis. Tira el drone ya, por si acaso. A ver, que hay gente absurda esta, ¿vale? O sea, son los del mundo abierto, no puede ser que nos revienten. ¡Han deschetado la pistola, eh! La pistola tiene tres tiros, ahora tiene dos. Igualmente, vale, igualmente yo creo que está bastante bien, dos tiros. Ah, pues... ¿Pero aquí? No. Está en el piso de abajo. ¿Cómo vamos al piso de abajo? Debe de haber alguna escalera o algo por aquí. Algo debe de haber por aquí para poder ir. Tampoco me quiero perder mucho, pero ¿lo veis? Está abajo. Está abajo. Tiene que haber por aquí alguna escalera. Algo que nos lleva abajo. ¿Alguna alcantarilla abierta o algo? No, no tiene pinta, ¿eh? Debería de marcarse, tío. Es que claro, es que seguro que con el pulser... Seguro que con el pulser lo lanzas y te lo marca. Vamos a probar por aquí un momento, pero no creo. ¿Otro puesto? Buah. Peor que la mía. Recógela. La venderemos. Íbamos al piso, ¿no? Sí. Íbamos al piso, Franco. Da igual, estos audios ya me los recogeré yo, ¿vale? Es que tampoco son de mayor importancia. Es curioso que, pues, hombre, si encontramos uno, lo oímos. Tampoco me va a tirar media hora buscando dónde está. O sea, debe de haber alguna zona por debajo que se puede ir. En alguna escalera o cualquier cosa. Ojo, eh. Cuidado. Estos tíos... Cuidado que estos tíos ya son de nivel 4. Aunque no lo parece, pero ya es un nivel más que yo. ¿Asomas? No sé. Pregúntaselo a tu colega. No, eso no es nada. Vale. Avancemos. Estamos cerca ya, eh, del piso Franco. ¿Qué silencio está la calle, tío? Es que no hay gente ni nada, eh. O sea, todo lo que hay... Ojo. Esto hay que hacerlo. Toda la gente que hay, tío, son enemigos o son gente nuestra, tío. Va, 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 va. ¡Hostia! ¡Wow! ¡Me la he liado! ¡Me la he liado! ¡Me la he liado! Va, va, va. Me la he liado. Hay que reconocerlo. No pasa nada. Pasa nada. Se reconoce y ya está. Me la han liado, tío. Solo un nivel más que yo. Pues mira, la primera vez que morimos en el juego. A ver. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Pues hala. Hemos muerto. No pasa nada. ¡Ostras, tío! No había visto la de atrás, eh. ¡Wow! Cuando me la he visto, digo, ya está. Que va, que va. Aún no me he cambiado ninguna placa de armadura. O sea que... Al momento estamos haciendo las cosas bien, entre comillas. A ver, ahora me he venido arriba, ¿no? Pensaba que estaban todos delante. Y no es así. Tenía la gente detrás. Aparecemos en el teatro. No sé cuánto de cerca está del piso. Supongo que cerca. Ahí empezamos a liarla, tío. Esto es lo que no me gusta. Los imprevistos no me gustan, tío. Imprevistos no me molan. Que sí, los proyectos, tío. Por favor. Que son cosas que, yo qué sé, a mí me entran rápido en la cabeza. ¿Qué es eso? Ah, aquí es donde he muerto. A lo mejor si me acerco puedo... Ah, vale. Digo, es que... O sea, en el primero había un tío que hablaba todo el rato en la radio, ¿no? Que de hecho luego por unos coleccionables y tal parece... Nos enteramos que es un tío malo. Es un tío del gobierno o algo. Bueno, la cuestión es que una periodista le estuvo siguiendo los pasos y acabó muerta. Entonces... He oído eso y me he quedado rayado. Digo, hostia, aquí también hay una tía. No, no, no. Por esto cada uno tiene... O sea, no hay una voz sola, ¿no? Cada asentamiento tiene su gente ahí hablando en la radio. Vale, pillamos por aquí un diamante pequeño. Otro diamante pequeño. ¿Qué pasa? ¿La gente va dejando diamantes en las mochilas o qué? Vamos a ir a la calle un rato a ver si encuentro un diamante, tío. Un arma... ¿Mejor que la mía? No. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser mejor que la mía? Madre mía, ¿eh? Hostia, esta zona, tú... Esta zona la encontré yo en la beta. Mira, esto tiene que... Sale el símbolo de... De The Division. O sea, esto está súper repleto de cosas, ¿eh? Y esto seguro que se puede abrir. Y no me jodas, tío. ¿Me están tirando a mí los pepos? Dime que no. ¿Aquí arriba hay más cosas? No. Baja por aquí. ¡Ah! ¡Qué susto, cabrones! ¡Ay, mía! Esta gente ha muerto ya, ¿no? Sí, ya no me aparece. Los ciervos, ¿eh? Por las calles, tío. ¡Uf! ¡Mira cómo corre! ¡Cómo mola, tío! Me acuerdo mucho a su leyenda, tío. Sí, señor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, el pisito franco. Este creo que es el que más cerca tenemos de la zona oscura, sí. Este no va a venir. Ah, no, hay otro más cerca, claro. Es que en la beta solo había uno. Aquí dentro había alguna mochila o algo, me suena a mí. Pues no. ¡Ostras! Lo que me suena que mira la peña por aquí. ¡A ver! Cuidado que son de nivel 4. Que una mierda de nivel, pero yo soy nivel 3. ¡Pum! En el pecho. ¡Pum! En el hombro o en la cabeza. Vale, a ver. Vamos a recargar antes de meternos. Perfecto. Ahora, otro piso franco desbloqueado. Nice. Sí, encontrada. Vamos a hacer Jefferson. Noza y reactivar el nodo SHD. Isaac te guiará hasta donde tienes que ir. Vale. Noza ha informado de que por aquí hay muchos hienas. No sabemos lo que están haciendo. Pero asume que te darán problemas. ¿Entendido? El Isaac, eh. Me mola mucho que Isaac tenga la misma voz, tío. Que no se le han cambiado. Esta es la misión que en el endgame es súper difícil, tío. Que fue la misión que nos pusieron en la beta. En las dos betas. Eh, la misión de invasión. Que locura, tío. De misión. El último contacto por radio con Spinoza provenía de un parking cercano al nodo SHD. Isaac tiene la ubicación. Vale, ese por ahí. ¿Vienen más? Vas a morir. ¿Qué pasa? Te jodió, te jodió. Con el lanza pepos ahí. ¿Ya está? Perfecto. ¿Me he dejado ahí algo de loot? Nada. Granada que no nos interesa. ¿Por aquí no? Vale, por aquí ya está abierto. ¡No dispares! ¡Hala, hala, hala! Es que la lias, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Ojo! Te voy a matar rápido, ¿eh? A la mecánica. No te escondas. ¡Buah, qué suerte, tú! Vale. ¡Ojo! ¡Ah! Se me olvidó apretar el dron por mí mismo. Vale, es el doble de tiempo, tío. Hay que esperar para que se cargue. Eso sería igual con todo, tío. Supongo que con el pulse, ¿no? ¡Es de Division! Mola mucho que esté en castellano, tío. ¡Dispara! Vale. Ahora viene otro más por abajo, creo. ¡Buah! Es que esto es de la beta, tío. ¡Ja, ja, ja! Es lógico. ¿Ya? No, no, no te cambies. Es la armadura que ya ha terminado la pelea. Eso mola, tío. Que cuando se termina la pelea, se repara solo. Eso está bien. Eso está bien. Habíamos dicho que este es una mierda. Habíamos dicho que este también. Y las rodilleras... Bueno, venga, va. Te la perdono. Es la misma rodillera, solo que con un level un peli más alto. Vale. Rifle. Bueno, esto es un rifle, pero francotirado, supongo. Vamos. Mira, este ya es peor. O sea, que ya fuera. ¡Ostras! El subfusil ya me lo puedo poner, ¿eh? ¿Me lo pongo? Me voy a poner el subfusil. Me voy a quitar la escopeta. Me voy a poner el subfusil. Vale. Y vamos a ver qué tal, tío. Ah, con el subfusil ya no va en plan... No, no. Ya me he cubierto mal. Vamos a parar el subfusil al que tal va. Se me lo han dado en Ubisoft Club. O sea, que ni idea. No sé si es para empezar un poco mejor. Voy a tirar eso ahí. Ah, no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. ¿De arriba? ¿Ha sido de arriba? ¿Me han disparado de arriba? Yo no recuerdo que arriba se pueda subir. A ver. Tú te relajas. Luego. Tenemos el dron activo. Tenemos el dron ya activo. Hija puta. Alá, 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 alá. Ven, ven, ven a curarme. Ven, ven a curarme. Gua, gua, gua. Ven a curarme ya. Ven, 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 ven. Repárame la armadura. La que queda es la del dron, tío. Pues toma. Toma, paquete. Está cerca de la última posición de Spinoza. El SHD estará cerca. Vale. Rodilleras verdes. Mejores. Ven, venga, venga. Vamos. Pillamos esto. Me voy a poner el subfusil. Voy a ir al subfusil ahora. Esta zona es cortita. Si no mal me acuerdo. No me acuerdo. Aquí había loot, creo. Uno de titanio. Supongo que la rareza de... La rareza de los materiales es según lo importante que son, ¿no? Estamos jodidos, eh. Sin el dron. Me siento desnudo sin el dron, tío. Me siento desnudo sin el dron. Me siento desnudo sin... El pulse. Bueno, yo, tío. Estoy... Estoy muy demasiado mimado con las habilidades. Bueno, es el subfusil otra vez. Este no sé a quién está disparando. ¿A quién estás disparando, tú? Estoy aquí. ¿Vale? Ya está. Vale, Isaac. Por aquí no hay nada. Cuánta gente muerta aquí, eh. Hay que bajar. El nodo está aquí abajo. Yo lo que me pregunto es por qué ahora cuando lo activemos no lo cerramos. Si cerrásemos la puerta... Perdona, es que necesito hacer una fotito aquí. Si cerrásemos la puerta, tío, luego los colmillos negros no vendrían. ¿A qué botón se hace la foto? A la X, vale. Es que... Madre mía. Luego esto te pones a editarlo y tal, tío. Y se hacen unas fotos, tío. Uf... Autorización concedida. Por favor, espera. Inteligencia de sistemas analíticos con tutelizados reactivada. Subsistemas Isaac. Operativos. Ese era el último paso de la restauración local de Isaac. Pero no cantemos victoria, aún tenemos cosas que hacer. Y un agente que localizar. Continúa con el barrido de la zona. Vale. Radio enemiga interceptada. ¡Coyote! Si queréis recuperarlo, os ofrezco un trato. Largaos y os lo entregaremos intacto. O casi. Lo mantendrán vivo, no son imbéciles. Solo hay que encontrar a esa hiena y eliminarla. Vale. Por cierto, Isaac... Significa inteligencia... Es que ahora no me acuerdo. Pero bueno, son unas siglas, básicamente. Que yo estoy muy motivado porque se llama Isaac. Pero porque es que, yo que sé, mola el nombre bastante. Bueno, esa puntería ahí. Voy a tirar el dron. No me la quiero jugar. Que son de un nivel mayor que yo. Tampoco que sea mucho, eh. Esto me sacan un nivel, pero... Es que ya un nivel ya te pueden reventar, la verdad. Esta se chuta aquí. ¿Qué? Casi, pero no. Vale. ¿Qué falta? La francotiradora y gente que viene por aquí. Vienen varios de melee. Coge esto rápido. Me queda nada de dron, eh. Al final voy a sacar la pistola, tío. Me lo estoy viendo. ¿Sabes qué te digo? Que voy a pistola. Que de hecho creo que hay un desafío o algo de matar a cien de pistola. O sea que... Aquí a izquierda tenemos a uno. Bueno, hay mucha peña, eh. ¿Qué pasa, loca? Te he reventado, eh. Vengo con el traje de Nueva York. Vamos. ¡Vas a morir! ¿Quién? ¿Tú o yo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Se resiste. A ser asesinada. Bueno, realmente no asesinada. Justiciada, ¿no? Si te comportas bien, no habría por qué matarte. ¿Qué? Sigo queriendo negociar, pero vais a tener que decidiros ya. No sé si este tío va a aguantar mucho más. Te provoca para que cometas una temeridad. Tú concéntrate. Y de rayes, tranquila. Tranquila, pero bueno. Que Mendoza está muerto ya, ¿vale? Aún no, pero lo va a estar... Ostras, que no te he visto, tío. Cuidado. Cuidado que me quedan bastantes segundos aún de... Buah, menudo headshot, loco. Buah, guah, me han dado, me han dado. ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, tío? O sea, me quiero cubrir y empiezo a rodar, tío. Me la he liado pardísima, tío. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me estás contando, tío? Qué liada me ha hecho, tío. Quería cubrirme para ponerme ya la placa, tío, y no se cubre. Me ha hecho ahí el doble saltido. ¡Ah, qué rabia, tío! Buah. No me mola nada morir, tío. Claro, esta no me la había visto, tío. Si me la hubiese visto... Si la hubiese visto... No me hubiese pasado. Mira por la derecha, ¿eh? Me están... Me están intentando... Hacer que no me entere, pero... Me entero, me entero. ¡Uy! Esta está muerta ya. ¿Por qué no le entra la bala, tío? ¡Uy, tú! ¿Qué? Venga, ponte la placa. ¿Qué es lo que os digo? ¿Un nivel? ¿Un nivel? Me sacan un nivel solo, ¿eh? A ver, que sí, que estoy haciendo un poquito el paraguil ahora con el arma. Es que me acabo de acordar. Más adelante no voy a poder matar a la pistola. O sea, no sé, que tenga una pistola de... Yo qué sé. Es que quiero matar a los 100 con pistola. Este tío... Es el genio de su casa. Este se ha cegado solo. Otro genio. Miren varios, ¿eh? Este muerto. Ah, tío. Qué pocas balas tiene, tío. Cuidado, 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 cuidado. ¡Hostia! Madre mía, me vuelven a matar, tío. ¿Qué está pasando, loco? Madre de Dios, tú. Estoy... Es que estoy haciendo gamba con la pistola, tío. Ya me estoy viniendo arriba, tío. Ya estoy haciendo el parguela. ¿Eh? Qué raro. Ah, pues se acabó el parguela. Se acabó. Me da igual lo de la pistola, ¿eh? A mí no me rayes. ¿Otra vez aquí? ¿Tú estás tonto? ¿O qué? ¿Pero quieres disparar? Encima, tío, me revientan, ¿eh? De un par de balas, tú. Me quitan toda la armadura. Poca broma, tú. Vale. Recarga. Encima la pistola tiene más poca munición, tío. Siete balas en el cargador. Es que eso no es nada. Comparada a la que tengo en el primer división, que llevo de 16 balas, tío. El doble de cargador. Vale, cuidado que ahora va a aparecer el grande allí, ¿vale? Yo ya no me acordaba de que aquí va a aparecer un grande. Ahí, mira. Es que pegas un par de tiros y la pistola desaparece, tío. Mira, si te pones nervioso, pues ya el doble. Mira, este se ha petado solo, tío. Parece tonto. Ahora, cuidado. Ahora volvemos para atrás. Enemigo de élite. Enemigo de élite. Vamos a ver. Me voy a cargar a los pequeños primero. Enemigo de élite. Me gustaría cargármelo rompiéndole toda la armadura. A una bala está, tío. Me van a pillar por la espalda otra vez. Claro, es que lo veo lógico. Lo veo normal. Lo veo que salta ya y cúbrete. Madre mía, tío. Tío. Solo en el endgame, tío. Pues nada. ¿Sabes qué? Lo de matar a 100... Se lo va a coger la vecina, tío. Del cuarto. Se acabó. Ya no hay endgame. Ni hay 100 balas. Ni 100 bajas, tío. Fuera. Venga. Que se te ve el tobillo. Ya está. O sea, es que ya está. Ya está. Recarga. Recarga. Es que vale que muera una vez. Pero ya dos, tío. Dos ya no. Dos en el mismo sitio no, tío. No. Ahora dejemos que se recargue el escudo. Es que es eso, tío. Una vez... Una vez me lo puedo permitir. Vale, porque oye... Pues vale, hemos cometido un fallo. Pero es que he muerto ya dos o tres veces. No sé. He perdido la cuenta de la cuestión, que se acabó. Ya no hay más tonterías. Ahora, con cuidadín con este tío. Vamos a cargar al pequeño para que ya no me moleste. Vale, ya tenemos a este controlado. Me tiro el dron. Y vamos a empezar a romperle la armadura. Con cuidadito. Pero tú, compañero, ¿cuánto duras? La del pecho. Hay que romperle toda. No te petes tú solo, ¿eh? No me hagas la bobinada de matarte tú solo. ¿Vale? El casco fuera. Un brazo fuera. Cuidado. Cogemos cobertura siempre, tranquilos, sin prisa. Esto es un logro, ¿vale? Que ya lo dije. Me lo voy a hacer, sí o sí. O sea, si no es... Con este tío ya será con el siguiente, ¿no? Vale, cuidado que es que me está cogiendo... Vale, faltan las piernas. A ver si se quita de ese sitio. ¡No! Cuidado. Me estoy jugando, tío. Vamos a dejar que recargue, ¿vale? Que vuelva a ponerse a recargar. Todo destruido. Me han dado. Desnudo para matar, completado. Eh, no, creo que os sale, ¿no? Lo de la medalla de Ubi. Pues ahí está. De hecho, me lo pone la pantalla. Desnudo para matar. Completado. Bien, bien, bien. Bien. A ver, he muerto un par de veces. Ya lo sé, lo siento. Pero es que es lo que hay, ¿sabéis? O sea, es que ni más. O sea, no soy inmortal. No soy el rey, tío, de los videogames. Buah, esta zona también me acuerdo, tío. Pero esta me trae mal los recuerdos. Ala. Adiós, Mendoza. No tenía que morir aquí. O sea, como si fuese, ¿sabes? Como si misión fallera. No tenía que morir aquí. ¿Sabes o qué? Ay, Dios. No tenía que morir aquí. Oye, se asoma ya este que está un tirito, tío. Gracias, tío. Ahora viene este que va súper chulo y súper prepotente. Es que esto de matar hacia una pistola... Supongo que esto ya hay que hacer hoy en el endgame, ¿no? Supongo, porque vamos. Que aquí, mira, ahí me están tirando pepos. Vamos a cambiarnos la placa. En un momentito. Voy a ignorarlos, ¿eh? Voy a matarlos bien. Porque si no podemos tirarnos aquí... Una hora matando a peña. Es que ya ves. Ha sido ponerme el arma normal y ya no me has matado. Lógico. Vas por ahí a pistolita, como si te creciese. Y ese es el puto amo. Hay varios, ¿eh? Mira, aquí hay uno. Hostia, hay otro a la derecha también. Luego esto... En la misión de invasión... Está todo lleno de PEMS y de cosas. Buah. ¿Quién me ha petado, tío? Me ha puesto fino, ¿eh? El coche, tío. No lo había visto. Ahora va a bajar por aquí. Míralo. Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Con nada, muerto. Y queda este. Que este lo que es es un granadero, ¿vale? Voy a ir a su fusil. Voy a cogerlo de abajo antes que nada, que es una placa. Zona de no reaparición. Zona final de misión. Vale. Eh, espérate. Me voy a coger aquí la muni y todo. Ahí estamos. A ver. Que yo me acuerdo de cómo es la misión del endgame, pero no me acuerdo de esto cómo es el final. De la normal. Está al fondo la tía, ¿no? Es una francotiradora, creo. Creo que sí, ahora mismo. Saca. Vale, tío. Nos morirá. ¿Tenemos tecnología ahí? ¿Aquí? No. Aquí no. Tiene que estar en un piso inferior. Sí, por aquí no me deja subir. Ojo que estoy. Así es como estoy. No sé dónde está la tecnología. ¿Sólo queda ella? Coyote. Buah, coyote. Muerto, he muerto. He muerto. No sé cuál es la misma. Es que no me acuerdo. Sé que creo que la jefa tiraba también los coches, pero no me acuerdo, tío. Estoy muriendo mucho, eh. Se nota que es diferente a la beta, tío. Está todo más cambiado. Está todo más balanceado. No vas tan... No vas tan cheto como en la beta podías ir. También es verdad que no estoy al nivel de la misión. Y es nivel 4, soy nivel 3, giras o no. Y ya solo por eso estoy en desventaja. Voy a saco, eh. Es que como he visto lo de la tecnología... Quería centrarme en coger la tecnología, pero... Le van a dar... Le van a dar por el culo, tío. No sé... ¿Dónde está el tío? Y la del franco te quita toda la armadura entera de un golpe, tío. Increíble. O sea que si es una boss... ¿Ha muerto? Vale. Digo, hostia, no ha muerto. No me fastidies, tú. Que se ha quedado una bala. Viene. Melee. ¡No, muere! Tengo que volver a recargar. Ya está, se acabó. Tira a dron. Ahora recarga. Vamos para adelante. A lo mejor está en la parte... En la parte de fuera. Voy a gastar una plata, eh. Ahora es el momento de correr. Ya lo que faltaba, claro. Toma. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Todo lo que me han dado, tú! Voy a partir contigo, Imani. Mira. No podías hacer nada para salvar a Spinoza. Esa puta hiena estaba jugando con nosotros. Espero que sufriera como se merece antes de que la mataras. En fin. Gracias a ti estamos más cerca de volver a tener la red SHD a pleno rendimiento. Buen trabajo. Ya nos veremos. Vale. La tecnología, ¿qué? Está cruzando la calle. No está aquí, está afuera. Está afuera la tecnología. Reunirse con el coordinador de Division. ¿Eso lo hicimos, tío? No me suena haberlo hecho, ¿eh? Por cierto, vamos a mirar un momento que tenemos. Vale. Mejor. O sea que si este es mejor, este ya se va afuera. Fall. Nada y nada. Guantes. Mejores. Vale. Vamos a abrir. Nos darán, como siempre, un esto y un arma, ¿vale? Nada, ¿eh? Malísimas, tío. Y unos guantes. Estos sí que son de buen nivel. Pues ya estaría. Viajes rápido. Pues no te digo que no, ¿eh? No te digo que no. Estamos a 800 metros, tío. Viaja, viaja rápido. Vale. Vamos a hablar con el coordinador de Division. Esto no me suena de haberlo hecho en la beta. Lo de hablar con el coordinador de Division. Ya digo, puede ser que las misiones también estuviesen salteadas. Metiesen ahí unas misiones que no estaban en ese orden, ¿no? Para hacer, puede ser. De momento, sí. Estamos haciendo lo mismo que en la beta. De momento, sí. Ya digo, fuera de cámaras. Me pondré a farmear. Me haré cositas, ¿vale? Pero lo que es la historia sí que lo haré en vídeo. Sí. Puede ser que sí que haga directos y tal. Que últimamente, la verdad es que estoy bastante desmotivado con el canal. A ver si empezáis a apoyar y me entran más ganas, tío. Porque es un poco meh. Reunirse con el coordinador. Ah, vale. Sí que se mejora la base. Agente, gracias a tu duro trabajo hemos podido realizar importantes mejoras en la base de operaciones. Hemos restablecido las cámaras de la ciudad y actualizado los mapas de Washington en la sala de crisis. El comedor cuenta con una cocina perfectamente equipada. Con asientos cómodos donde podemos comer caliente. Al tener donde relajarse, la moral del personal ha subido. Bien. Recibiendo comida, agua y suministros médicos. Parte de esas provisiones se quedarán aquí como reservas. Lo que sobre se repartirá entre los civiles que lo necesiten. Cuesta creer que podamos hablar de excedentes en este momento. La Casa Blanca vuelve a cobrar vida. Sigue trabajando así. Bien, bien. Bien. Ah, no. Aún me pone de reunirme, eh. Tengo tecnología. Tengo 11 de tecnología. Vamos a empezar a chetarnos ya, ¿no? Caja de... Un 50% de probabilidades... Ah, requiere nivel 30, tú. Quiere nivel 30. Vale. Va a llevar un kit más de armadura. Luego lo que voy a hacer va a ser ya directamente los accesorios ya. Vamos a empezar ya a desbloquear los accesorios. Guau, es que esto de mantener está bien, ¿no? Y tal. Pero como lo sueltes en el último segundo, las risas, vamos, son infinitas. Vale, ¿qué es lo demás? Nada, nivel 30. Ahora puedes crear una nueva selección de equipos en el inventario. Vale, esto me interesa. Para poderme hacer mis accesorios a una recompensa en dificultad... Sí. Has necesitado Otis Stikes. Joder, tú. Vale. Aumenta la capacidad. Me interesa también. ¿Qué más? La capacidad de la mochila también me interesa. Y también hemos dicho que esto requiere nivel 5. Puedes llevar una granada más también. Y me quedan dos. Que una va a ser para esto. Y la otra para la capacidad de almacenamiento de materiales. ¿Y esto qué es? Dona recursos suficientes a los puestos de control para activar una mejora en la detección de... Sí. Ya está. Bueno, me ha faltado la experiencia y tal. Pero bueno. Ya se podría ir haciendo poco a poco. Me tengo que dar un montón de cosas, ¿vale? De accesorios, un montón de movidas, ¿vale? Os lo voy a enseñar rapidito. Porque esto me lo haré yo por mi propia cuenta. Pero bueno. Cogemos y podemos ponerle de todo. De hecho, supongo que me dejará ponerme ya hasta el camuflaje. No me deja ponerme el camuflaje. Qué raro. ¿Por qué no me deja poner el camuflaje? Bueno, da igual. Vale, esto es lo que tenemos ahora de momento. Luego, pues me podría dejar de hacer el camuflaje. No sé por qué no. Pero bueno. Se puede, se puede, ¿vale? También tenemos camuflajes. Eso ya me lo haré yo por mi cuenta. Porque tampoco es nada importante. O sea, a ver, sí. Es importante. Pero. Que vamos a tardar mucho en hacerlo. Ahora esto. Proyectos. No podemos donar nada de momento. No tenemos nada que interese. Vamos a hablar con el coordinador de The Division. Si no consigo más piezas de la juguetería, nunca terminaré el puto mapa. Muy bien, Manny. Joder. Mientras el sheriff ha ido a despertar a Isaac, yo tanteaba el... ¿Útil? Sé dónde podemos encontrar la cura. ¿El Capitolio? No podemos con esas defensas. Aún no. Pero si reconectamos nuestros satélites y activamos el nodo SHD, recuperaríamos nuestra fuerza. Y todo listo. Nos han informado de que el presidente Ellis sobrevivió al accidente y está en poder de una facción. Sería fundamental localizarlo. Ay, una mierda. Podría haber otro gran brote en cualquier momento. Más que un politicucho, necesitamos una cura. Quizás él nos ayude a acceder a ella. Estará en un lugar seguro. Muy bien. A ver qué hacemos. No sé si debería sentirme adulada o ofendida. Se me activan más misiones, ¿no? Un montonazo de misiones. Mola. Muchas misiones, pero que no vamos a poder hacer, ¿vale? La mayoría no vamos a poderlas hacer ni de coña. Necesitamos unos niveles... Estratosféricos, vamos. Necesitamos unos niveles muy por encima de lo que podemos. Esta ya es la zona oscura, creo. Ah, no. Misión secundaria. Proyectos. ¿Para qué? Conflictos. ¿Conflictos qué es? ¿Conflicto? Ah, conflicto es la... Vale, el modo PvP. Recompensas. SHD. SHD aparece... Sí, míralo. Llamada entrante. Ah, vale. Este es el tío que necesita ayuda. Matchmaking. Recompensas. Todo. Y no hay una de misiones, tío. Fortaleza. No entiendo. Yo creo que ya podíamos, ¿no? No podemos hacer directamente ya la zona oscura, tío. Lo veis. Esto es lo que os digo, tío. Que han cambiado las cosas. Mola. SHD central del FBI, ¿eh? Ojo. O sea, este es nivel 6. Habrá que hacer secundarias para llegar al nivel, ¿eh? Nivel 8, sí. Hay que hacer secundarias para avanzar. Hay que hacer secundarias para avanzar. Ya ves. Nivel 17, 21. Aquí hay más misión secundaria. Aquí hay misión principal. Búnker de emergencia federal. Busca el búnker para encontrar el equipo de división desaparecido. Nivel 24, chaval. Una locura, una locura. Hay para hacer... Vamos. Hay para hacer un montón. Un momento. Quiero ver esto bien. Recompensas matadero. Señores de la especie en la calle... No sé qué es. Recompensas, señores de la especie. Diseño. Y diseño. Y yo como consigo a la gente... ¿Cómo consigo a la gente, tío? Porque yo quiero lo del clan. Aún de momento no hemos podido, ¿eh? No sé cuánto más necesitaremos, pero de momento... De momento he estado bastante jodidos. ¿Por dónde se baja, tío? Guau, es que estoy súper perdido, ¿eh? De verdad. Estoy perdidísimo en... ¿Se baja o se sube? Estoy en la zona buena, ¿no? No estoy en la zona buena, tío. Perdidísimo, ¿eh? Estoy en la Casa Blanca, pero vamos... Claro, es que como el centro de operaciones del de Division 1 no era tan grande, ¿eh? Esto prácticamente es todo, tío. Madre mía. Quítate del medio, por favor. Personal. ¿A quién necesitábamos? Grace Larson. Esta la necesitamos para el clan. Sí, encima lo pone y todo. Pone puta idea, tío. ¿Tú qué? Tengo de cosas, tío, para darte que vamos. Tienes por aquí algo interesante. Una máscara azul. De 185. Vale, me la llevo. Luego. Mochila. 46, 86. Venga, va, me llevo este. Y con este ya reforzamos aún más la equipación que llevamos. ¿Puedo ayudarte con algo? La verdad es que me viene de perlas. Vender, sí. Llevamos 119 y la pistola... Nah, no me llega. Digo, si vamos con la pistolera también y ya vamos casi a full. Pero no, no me llega. Las nueve modificaciones... Sí, vale. Ya me pondré yo los accesorios y todo, ¿vale? Vamos a dejarlo... Oh, Dios. Por aquí. Aquí, aquí, aquí. Hay que dejarlo aquí. O sea, aquí en la lucecita. Mira, 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 mira. Madre mía. De verdad. Nos vamos por aquí. El episodio de hoy de The Division 2. Brutal. Yo pensaba que no sabía lo que era antes el clan. Pero bueno, parece ser que está costando un poquito. No sé cuánto tardaremos, ¿vale? Ya digo que lo estoy grabando todo el mismo día. Está siendo todo el viernes, ¿vale? Lo que es que no sé es si a lo largo del fin de podré seguir grabando. Para que antes del lunes tengamos el clan. Pero estoy en ello, ¿vale? Estoy en ello. La verdad es que pasada, tío. Pasada de juego, tío. O sea, han cogido el The Division 1 y lo han mejorado muchísimo. A niveles... De verdad. Es que es brutal. Estoy ahora mismo como un niño pequeño, tío. Mola muchísimo este The Division 2, tío. La verdad. Me flipa muchísimo. Poquito más. Nos vemos mañana con más The Division 2. Con más Washington. Somos The Division. Y la historia nos recordará.